Tú eres loco con ella, ella loca conmigo Vive dándole like, cabrón, yo ella ni la sigo Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM En un casulón y con protección, no quiero más nene Porque soy su nene, cuando le conviene Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al DM, ella te deja en visto Tú le compras la ropa a Pedro, yo siquiera la desvisto Tú le tienes un carro, yo la tuviera a pie Como quiera ella baja pa' palmar los fines del mes Pa' que le dé, oh Y me llama y llama, pero nunca lo cojo Y tú llamas y llamas, ella siempre le da al botón rojo Decline, no le gusta la porio o la night Mientras tú le estás testeando a nosotros haciendo la city night Y estás muriéndote de celo, que yo la agarro por el pelo Y si la sube pa' la nube